Hola, muy buenas a todos, a toda la familia del Dress Cross Online. Aquí tenéis vuestro canal, Lagartija Ninja, una vez más. Muchas gracias a esos nuevos suscriptores, poquito a poco, que os vais uniendo al canal. Espero que os guste este contenido de todas las historias de zona o historia principal que estamos trayendo de este gran juego, ¿vale? De todo tan riel. Pues nos encontramos aquí. Antes que nada, antes de seguir, pediros disculpas que la semana pasada, cuando veis este vídeo, que lo vais a ver un lunes, la semana pasada no traje nada, no pude traer nada, no pude grabar nada, tuve una semana muy mala en todos los aspectos. Ya aparte de mis historias personales, pues acontecimientos que surgieron de imprevisto, que les puede surgir a cualquiera, ¿vale? Que no viene al caso. Fue una semana malísima, de lunes a jueves prácticamente. Y nada, antes de seguir, pues estamos aquí en donde acabamos la anterior misión, en el sumidero, ¿vale? Como veis allí abajo, que tuvimos que entrar, ¿vale? Con Valsiren. Y estuvimos ahí dentro investigando lo que es el sumidero este del Relentil, ¿vale? Aquí nos encontramos a bajarnos primeramente de la montura. Vamos a saludar como siempre. Ah, equivocado. Hace tiempo que se nota que uno no... Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Que tengáis buenas aventuras por Tanriel. Y por supuesto, mano en el corazón. Vale, os aprecio mucho. Gracias por ver estos gameplays, este contenido. Y tenemos arriba abierta la misión, arriba a la derecha. La de una perla muy preciada. Y tenemos que ir a hablar con el canónico Farmeldo. Más bien con el hijo, con Nedoril. Que la lió aquí abajo, aquí dentro. Se ha unido a lo que es la corte de la reyerta. De esa triada de Clavicus Vile, Mephala y Nocturnal. Y nosotros tenemos que ir, pues, hacia acá. Como veis, ¿vale? Nos lo marca la misión allí. Vamos a bajarnos. Nos tiramos por aquí. Vamos a patitas, estamos cerca. Y ya os digo, disculpad que no haya traído ningún vídeo la semana anterior. Ni el lunes, ni el viernes, porque es que no tiene tiempo ni para grabar. Ni jugar, ni nada. Y aquí estamos de nuevo. Trat. ¿Quién podría ser? A ver. El canónico de la casa está aquí. En teoría... Bueno, antes de entrar, vamos a... Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a abrir la misión. Si os parece bien, la leemos. Aunque el encabezado es el de varios días. Porque el encabezado es el mismo cuando todavía no acabamos la misión. Aunque tengamos una cadena de misiones dentro de ella. Vale, redundancia. Pues la leemos de nuevo y... Nos ceñimos en el párrafo final, que es el que nos pide hoy, ¿vale? Lo que tenemos que hacer hoy. Vale. El maestro de rito y accesis de la orden Sigix planea usar un ritual, que ya lo hicimos, de augurio para revelar los secretos de la extraña perla que recuperamos del monasterio de la Senarmonía. Una perla que en Arteum la investigamos, la ayudamos y nos mandó aquí, precisamente, a Relencil. Donde estaban ocurriendo casos extraños de desapariciones, de personas y de apariciones de monstruos y demás. Razundar me pidió que me reuniera con él en la casa del Gran Canónigo. Planear lidiar con el hijo, traidor, del Gran Canónigo, Nedoril. Debería informar al Gran Canónigo y contarle lo que descubrimos. Alba habla con el Gran Canónigo Farmeldo. Vale, a ver, se me traba la lengua. Estoy un poco dormido aún. Pues tenemos que entrar aquí y hablar con el Canónigo Farmeldo. Pues vamos a entrar. Vale. ¿El ojo de la reina? ¿Cómo se atreve a acusar a mi hijo de traición? Le ha dicho que cómo se atreve a acusar a su hijo de traición. ¿Vale? El ojo de la reina, que la ha llamado tal... El ojo de la reina es Razundar. ¿Vale? Es como el que hace los recados de la reina, el que está yendo por todo lo que es Estivalia, viendo por qué ciertos personajes como este u otros, Almeri, ¿vale? Alto selfo, no están de acuerdo con ese real decreto de la reina Airek de abrir las fronteras de Estivalia, ¿vale? Y que ven aquí todo el mundo. Aquí nos está mirando desafiante, el Gran Canónigo Farmeldo. Y vamos a hablar con él. Nos dirigimos aquí, saludamos a los dos. Saludamos a los dos. Razundar, ¿qué pasa? Nada más que hace darme... ...recados, pero conmigo no te vienes ningún día. Y hablamos con el Gran Canónigo. Dice, el ojo de la reina. ¿Cómo osa no identificarse a su llegada? ¿Y cómo osa acusar al imbécil de mi hijo de algo tan grave como una traducción? Al imbécil de su hijo, ¿vale? Él ya lo considera un imbécil. Lo que era un traidor es palabras mayores, ¿no? Lo considera un imbécil, un joven rebelde, que no echa cuenta de sus obligaciones, ni no le echa cuenta a él, a su padre. Pero de ahí a traidor, pues claro, hay un paso grande. La reina se va a enterar. Escúchame bien. Entonces, le decimos, Nedorill es más que inconsciente. Mató a un alto elfo y está colaborando con el Sloa de Mar. Correcto. Mató a un amigo suyo, lo mató en la cueva, en el sumidero de Relice, y luego aparecieron los Sloas de Mar, que son unas criaturas de lo más... ¿Cómo os diría? Lo más peligroso que puede haber en Estivalia, que nada más que traen problemas, y está colaborando con uno. Con el principal, ¿vale? Es lo que le decimos. O sea, que no es que sea solamente un inconsciente, ni un imbécil. Hay algo más. ¿Ves, Sload? Plus todo este nonsenso sobre Altma's superioridad, y ahora, ¿murder? Yo soy el canon reaver de Relanthil. Hice un oath para servir y proteger a mi comunidad. ¿Cómo, en el nombre de la reina, ¿Cómo se puede reconciliar a mis actos de mi hijo? Vale. Está enfadado. Sloas de Mar, además del disparate ese de la superioridad al Merry, sí, 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 la superioridad al Merry, ya, desde que empezamos la serie, la demostráis. O sea, a mí ahí no me vais a... No le doy la vuelta a la tortilla, que sí que os consideráis superiores a todo el mundo. Y ahora, un asesinato. Soy el gran canónico de Relanthil. Sí, claro, ¿vale? El papa. Hice el juramento de servir y proteger a mi comunidad. ¿De acuerdo? En nombre de la reina. ¿Cómo se supone que voy a arreglar las acciones de mi hijo? Ah, ya te estás dando cuenta que tienes que arreglar la metedura de pata de tu hijo. En eso no te puedo ayudar. No le podemos ayudar. A ver, ¿qué haces? Oh, Nadoril. ¿Qué has hecho? Por favor. Tienes que hablar con el ojo de la reina. Él necesita mostrar la gracia. Estoy seguro que podemos encontrar una manera de resolver esto sin... Oh, aquí viene el Nadoril ahora. Dice... Oh, Nadoril, ¿qué has hecho? Y... Muy protectón. O muy en desacuerdo. Porque lo acusaba de traición y ya se ha venido abajo. O sea, más pruebas. A las pruebas nos remitimos. Dice... Oh, Nadoril, ¿qué has hecho? Por favor, debes hablar con el ojo de la reina. Ha de mostrar clemencia. Estoy seguro de que podemos encontrar la forma de resolver esto. Sin... Porque Razundar venía por él. A cobrarse justicia. Y yo creo que lo quería matar. Ahí viene Nadoril. Ahora va a aparecer el hijo. Veremos a ver. Y le decimos, tu hijo tiene que responder por muchas cosas. Gran canónigo. ¿Vale? Eres gran canónigo, pero tu hijo tiene que responder. ¿Yo tengo mucho que responder? El corte de Bedlam me va a convertirme en un diablo. La maldición puede ser ignorada. Mordor y prensa, no tanto. Tú y tu reina no tienen autoridad sobre un verdadero Altma, ese gato maldito. Este no puede permitir que tus crimes se sientan sin respuesta. ¡No, Orhil! ¡No! ¡No! Yo me lo podía imaginar, ¿no? No entiendo. Relanthil es loyoso a la reina. No lo entiende. No lo entiende. ¿Cómo se ha quedado el canónico? ¡Ostras! ¿Cómo se ha quedado el canónico? Raz, yo. Me lo estaba temiendo que te ibas a tomar las cosas. No haces nada durante la serie y que aquí ibas a liarla. Y te las has cargado directamente. Que sí, que es un imbécil. Que es un inesto. Pero de ahí a cargártelo, que es un arrogante, también. Ahora tenemos que hablar contigo. Yo no sé lo que te vamos a decir. Pero... Yo, haberlo cogido preso, haberlo llevado ante la reina. Pero te has pegado una cuchilla ahí que, vamos, que se ha desplomado. No ha durado nada. Mira, mira, mira el padre. El padre está aquí. Dios mío. Bueno, ¿aquí qué tenemos? Un baúl. Libros. Un arcón. Robar. Lo podemos robar ni se entera. Bueno, vamos a hablar con este a ver qué has hecho. A ver. Vamos a ver. Dios mío. ¿Le damos las felicidades? Le damos las felicidades. Venga, sí. Te la has cargado. Venga, a ver. Vamos a hablar, venga. Sí, venga, vale. Estás... La has tenido que hacer... Te arrepientes, no... No te gustaría hacerlo, pero la has hecho, tío. Te has pasado. Yo creo que te has pasado un poco. Algunas veces el ojo ve traición y debe cortarla antes de que se extienda. Este callita lamenta que hayas tenido que presenciar eso. Vale, sí, lamentas, pero no te has cortado ni un pelo. Y le decimos nosotros, ¿no podrías haber arrestado a Nedorir en lugar de ejecutarlo? ¿No ves lo que... La lógica. Sin haberlo... Sin haberme leído esto, utiliza la lógica. ¿No podrías haberlo arrastrado, arrestado, en vez de ejecutarlo? Le decimos... Que sí, que estoy de acuerdo en lo que dices al final. Pero, bueno, blasfemia, traición, asesinato. Es verdad que mató a un alto... Un alto elfo, bueno, un amigo de él, que estaba en la cueva con él. Y no estaban... Estaban de ese acuerdo con sus acciones, ¿no? De unirse a la corte de la reyerta. ¿Cuántos crímenes hay que cometer para llamar la atención de la hoja del verdugo? O sea, que aquí, aquí... A una que hagas... Zasca. Raz decidió que había que enviar un mensaje. No toleraremos a los enemigos de la reina. El mensaje, a ver cómo le cae en el otro bando. El otro bando le da igual. El Nedorir. Qué raro verte así de serio. Le decimos. Sí, porque siempre estabas como más picarón, más risueño. Dice, la traición y la justicia de la reina son asuntos serios. Por supuesto. Raz se ha visto obligado a desempeñar este papel en algunas ocasiones, pero nunca lo busca ni espera empuñar la espada. Una parte necesaria de mi trabajo... No. Una parte necesaria de mi trabajo... No. Empuñar la espada. La verdad que es la primera vez que te veo que se empuñó la espada, salvo con esas criaturas que estabas acabando al principio cuando empezamos la serie. Pero luego yo no te he visto hacer nada más. Tu cuenta si lo habrás hecho, pero... ¿Necesitas alguna cosa de mí en estos momentos? ¿Necesitas alguna cosa más? Le decimos... ¿Me quieres mandar a algún lado? No. Raz se va a ir a la canina y enviar la palabra a la reina antes de mirar más profundo en la corte de Bedlam. Debes regresar a Arteam y dejar que los cígicos se vean lo que aprendemos. Te diré, Five Claw, esta situación hace a Raz querer gritar. Vaya. Dice no. De momento no nos va a mandar nada más. Él... Raz se ocupará del gran canónico. Lo vas a consolar. Estás cargado y el hijo delante. Y enviaré un mensaje a la reina antes de indagar en la corte de la reyerta. Vale. Él va a seguir indagando en la corte de la reyerta que están por aquí por el relicir. Deberías volver a Arteum e informar a los sillis. Al maestro de ritos. Y a Chesis. Te lo aseguro. Cinco garras. A Raz todo esto le da ganas de bufar. Tú haz lo que quieras. Te veo cara chunga pero... te la has cargado. Adiós. Vale. Aquí tenemos compañeros que están haciendo la misma misión. El canónico está aquí. No podemos hablar con él ni darle el pésame ni nada. No podemos dar el pésame, ¿no? ¿Qué tiene por aquí? ¿No tienes nada? Bueno, mira. Te voy a dar mis bendiciones. Lo siento mucho por la muerte de tu hijo. Pero... Yo no digo que se mereciera tal cual que muriera así. Nos vamos. Y a ti... Mano en el corazón. Venga, vámonos. Salimos de aquí de la casa del canónico. Yo sabía que se iba a liar. Me lo intuía. Y tenemos que Arteum, ¿vale? Vamos a coger nuestra montura. Nuestro caballo. Vale. Nos vamos a ir a... A la ermita. Supongo que tenemos aquí arriba, ¿no? Dice abajo porque... Rama y la ermita. Yo voy a ir a la ermita. Yo voy a coger la ermita y me voy directamente a la ermita. Porque nos lo indica aquí. Vamos a... Vamos a... Vamos a ver esto. El bastión de las once fuerzas, ¿vale? Que hay un portal. Pero desde la ermita esta que está aquí también podemos viajar, ¿vale? A Arteum. Aquí está el portal. Y nos lleva aquí. Al portal. Pero... Del bastión de las once fuerzas que ya lo habéis visto en otros anteriores episodios. Cuando viajamos a Arteum por primera vez. Vamos a coger la ermita. Nos lleva directamente. Está por aquí. Y ahí aparecemos justo delante de la torre de Cephora. A ver lo vaya a ver. Está allá arriba, ¿no? Sí. Vamos a pillar la ermita. ¿Vale? Nos vamos a saltar un poco el protocolo que nos marcan. Le damos para atrás. Para atrás. Y Arteum. Aquí está Arteum. Aquí estamos. La torre de Cephora. Aquí. ¿Vale? En un episodio creo que fue cuando llegamos a Arteum y vimos como veis el progreso en el mapa que lo tenéis a la izquierda. Yo lo dije de forma ignorante de mí. Así de claro. Digo, uy, el progreso del mapa. Del mapa pensaba de Arteum. No, es el progreso del mapa de la historia de zona de Estivalia que incluye Arteum y Auridon. ¿Vale? Junto a Estivalia. La isla mayor. ¿Vale? La isla más grande. Y Arteum que está en otro plano dimensional como habéis visto. Nos hemos salido del continente de Tanriel y estamos en un plano dimensional como bien sabéis. ¿Vale? Que supongo que lo sabréis todos cuando estáis viendo estos vídeos. Si seguís lo que es la sucesión de episodios que estamos trayendo al canal. O ya lo habéis hecho, ya lo habéis jugado, etcétera, etcétera. Entonces el progreso del mapa yo pensaba que era de esta isla y no el progreso del mapa es digamos una de nueve pero de todo lo que es el conjunto de la isla de Estivalia incluida Arteum aunque no esté en el continente. ¿Vale? Aclarado esto. En aquel episodio lo dije y metí la pata. Nos venimos aquí. Me han pitado los cascos. Y mira que no los he cargado. Veremos a ver si no me dejan tirado aquí en media grabación. No sé cuánto llevamos. Se me olvida siempre poner el contador para no hacerlo muy largo. Como bien sabéis es muy pesado. Bueno, pues estamos aquí en la torre de Céfora. Aquí hay mucha gente. Hay muchos compañeros. Esto es precioso. Estamos aquí en Arteum. ¿Vale? Seguramente tendremos que tendremos que hacer misiones por aquí por Arteum. En un mapa que hay que hacer aquí contenido se supone. Aquí un portal que nos va a llevar adentro de la torre. Portal la torre de Céfora. Lo utilizamos. Entramos. Y nos estará esperando el maestro de rito Iachesis. Vale. A ver. No, no, marca hay que escoger otro. No, lo marca allí enfrente, ¿no? Estará allí enfrente. Aquí es donde hicimos lo de la perla. Lo que es el rito. ¿Vale? Estaba aquí Valsiren maestro de Iachesis y aquí otra compañera de Valsiren. Este dije que es una misión secundaria que me gustaría hacer. El maestro del conocimiento Celarus. Lo mismo la traigo en un episodio, ¿vale? Aunque hagamos algo de historia o sea aunque hagamos todo de historia principal historia de zona está aquí dentro, ¿no? Ah, aquí está un portal para subir, sí. Igual que allí enfrente está la zona baja, ¿vale? Pues allí enfrente también tenéis como veis hay otras puertas tuvimos que subir a la oficina o al digamos el estudio mejor dicho de Sothasil que él tiene aquí un estudio ¿vale? de Sothasil dios viviente del tribunal que de la ciudad mecánica viene aquí cuando le da la gana y mira aquí un compañero que ha salido por aquí y se ha ido para allá para una salida. Bueno, aquí nos vamos al estudio del maestro de ritos ¿vale? Venga no me enrollo mucho más perdonad si hablo más de la cuenta no sé yo el feedback que tengo con los compañeros aquí está el maestro de ritos ahora hablaremos con él es bueno pienso que doy anotaciones y demás porque bueno hay alguien por ahí que puede que le canse el que hable más de la cuenta pero bueno no está mal dar algunos datos y demás tampoco es solamente jugarlo callado porque para eso no lo haría comentado lo haría sin comentarios sin comentarios y a tomar por saco pero bueno lo digo para alguno que ha puesto en algún vídeo algo que él ya sabe a lo que se refiere si lo vuelves a ver amigo compañero yo te respondí amablemente tú no me has vuelto a contestar bueno es cuestión de gustos no tienes por qué estar de acuerdo en todo lo que en todo el desarrollo del gameplay pero bueno ya que haces una crítica pues hazla constructiva y dime qué es lo que no te gusta o qué te apetecería o cómo podríamos mejorar siempre lo digo os lo he dicho en algunos episodios estoy abierto a que en la caja de comentarios dejéis pues vuestro vuestro parecer que sea positivo o inclusive hasta negativo que lo ha habido pero por lo menos dar argumentos no no digáis simplemente hay una frase rap hater total para mí y no me contestas al comentario que te pido amablemente que me digas qué es lo que quieres qué te parece por qué te parece cansino el que esté hablando ahora por ejemplo fuera de la historia de zona bueno estamos haciendo un gameplay estamos roleando y le estamos dando vida a este personaje a Matt Juan a este nórdico que tenemos aquí templario vale vamos a a seguir después de este breve inciso que no me molesta no me importa pero me gusta que me hagan una crítica reverencia ostentosa al maestro de rito se lo merece críticas constructivas y siempre con respeto vale venga hablamos con él claro dice anda el amigo de Valsirin me han informado de que topaste ya le ha llegado la información a él de que te topaste con un slot de mar en un sumidero de Relentil no lo hemos dicho al Siren que puede que esté aquí con sus apariciones y desapariciones por arte de magia nunca mejor dicho eso es un mal presagio para Estivalia pues sí puede que para todo NIR para todo NIR o sea para todo el continente me temo que nos esperan que nos esperan tiempos difíciles hombre nocturnal Clavicus va y le me fala no están haciendo el bien que digamos en NIR vale ni fuera de NIR tampoco ya lo vimos en los anteriores episodios que van liándola por donde se van metiendo nosotros le decimos el slot de mar se refirió a sí mismo como Kotora exacto que antes no me salía el grandote el slot de mar digamos el jefe le decimos que se llama Kotora sí pues sí verdad dice conozco a ese slot de los mares en particular y a sus renegados se llama así a sí mismo la cabala abisal o sea ya pasamos de la corte de la reyerta a la cabala abisal los slots de mar pensé que los había derrotado hace mucho pero parece que me equivoqué o sea como que ya han tenido con ellos disputas Valsirin la verdad que se extrañó bastante cuando lo vio nos dijo en aquellos momentos si lo visteis ¿estás viendo lo mismo que yo? ¿puedes venir? como diciendo ¿me confirmas que aquello que estoy viendo allí a lo lejos es un slot de mar y era Kotora? y tuvimos que decir ¿qué es? cuéntame y nos contó ella pensé que lo había derrotado dice que bueno ya pero se equivocó está equivocado y dice ¿y las perlas? Valsirin mencionó que encontraste más en la dolina en el sumidero ¿vale? pues sí en la gruta en esa cueva las destruimos varias Kotora utilizó las perlas avisales para invocar Yagra y atacar Relentir sacó sacó nosotros matamos los que aparecieron allí supongo que estarán pues por todo Relentir o en la isla de Estivalia o dirigiéndose a a la capital puede ser o a Simerín Alinor no sé Vale, ahora vamos a tener que investigar Kotora este Dice Val aquí hace muchos diminutivos Razundar Raz Valsirin Val bueno o Val de acuerdo describió esas monstruosidades marinas tengo un vago recuerdo de Kotora utilizando semejantes criaturas en el pasado pero por alguna razón no acabo de recordarlo con claridad claro no sé cuánta edad la edad nos lo dijo el tiempo que lleva 300, 400 no sé 500 años son de los que más viven supongo que es un misterio más que tendría que investigar o sea vamos a tener que investigar ahora es lo de Mar Kotora a ver dónde se encuentra dónde se fue porque desapareció desapareció de la cueva del sumidero si lo recordáis en el anterior episodio ¿por qué necesitarían los príncipes daédricos la ayuda de los esloas de mar? ¿por qué la triada necesita de los esloas de mar? ¿qué van a buscar? enemigos o sea amigos compañeros de lucha que son a su vez enemigos de Estivalia una pregunta un poco absurda ¿no? ¿por qué necesitan los príncipes daédricos la ayuda de los esloas de mar? está claro 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 sí es que es de lógica los príncipes daédricos necesitan esbirros que actúen según su voluntad lo que acabamos de decir antes y los esloas siempre han envidiado nuestra verde y plácida isla era lógico es un poco adelantarse lo que nos dicen pero era de cajón no resulta difícil atar cabos pero por ahora te doy las gracias por ayudar a Valsiren nos da un hacha dotada del maestro de ritos nosotros no vamos con hacha si no la tenemos que vincular la guardaremos si al caso ya veremos en el banco pero vamos con dos bastones ¿vale? ahí con dos bastones he equivocado he equivocado de personaje he mezclado ahora un personaje que estoy subiendo una arcanista con dos bastones de destrucción si me he equivocado nosotros vamos con con o sea con arma de una mano y escudo correcto ¿vale? como principal y lo tenemos la segunda un bastón de restauración ¿vale? el paladín restauración healer pues la verdad que va bien y lo tenemos ahí que en un futuro quizás cuando acabe no sé cuando acabaremos esta serie pero haga algo de healer con él o lo lleve a healer vale nos da un hacha nos ha desbloqueado un logro perla preciosa como habéis visto dice le pedí al conclave de las once fuerzas que reflexione sobre cómo podemos averiguar más cosas de la perla bisal con la información adicional que conseguiste espero que iradal iradal o amalera estos aparecen ahora estos son los personajes sean capaces de desarrollar una nueva línea de investigación idaral o amalera que más esperas aprender de la perla bisal estaba claro estaba claro que teníamos que aportar cotora el ritual de augurio ha revelado la conexión con la corte de la reyerta si eso lo vimos y ha mostrado problemas en renecil lo vimos también y lo hemos comprobado in situ ahora debemos determinar dónde se esconde cotora y los esloas de mar tenemos que ir por ellos los esloas no lo tendremos que cargar seguramente era no sé cómo era era como un bicho gordo sapo gigante la perla bisal debería poder darnos alguna pista ah sí bueno ¿en qué puedo ayudarte? tú estás en la acción estás en acción dice estás aquí en la torre de zephora bien miras que bien estás aquí con esta musiquita de fondo y esta paz y esta tranquilidad que me quedo dormido vamos reúnate conmigo en la galería principal podemos consultarlo con el resto del cónclave y usar el estanque de evidencia para seguir investigando la perla la perla la tienen ahí en un estanque de evidencia por mucho que la situación me preocupe admito que disfruto un poco estando de nuevo en medio de la acción o sea dirigiendo más bien dirán de comandante general nos veremos en la galería principal venga iniciada recuerdos enterrados Oriandra esta es la que estaba en ha dicho algo antes y no lo he leído como que ha desaparecido vale vamos a tener que hablar con ella ¿vale? para seguir la historia principal ok porque este se ha ido por allí por el portal vale vamos ahora con Oriandra Oriandra es la la aprendiz no es la aprendiz la palabra es la como una colita que está en modo aprendizaje y además no es una almeri ¿vale? ya nos lo dijo era tiene que ser una bretona o o nórdica nórdica no creo y estaba en el estudio de Soza Sil y ha llegado diciendo algo no sé si es que ha desaparecido algo de allí y este se ha ido corriendo no lo he leído a ver vamos a hablar con ella ¿qué te pasa Oriandra? hablamos contigo vale no tiene sentido vale dice ¿cómo ha podido desaparecer así la perla abisal? no tiene sentido ostras se la han llevado oye Oriandra ¿qué ha pasado? ¿cuándo fue la última vez que alguien vio la perla abisal? me cachilamos se han llevado la perla ¿quién se la ha llevado? pero como se os ocurre no tener a alguien controlando la perla hace unas horas la dejamos en la poza de adivinación mientras los miembros del conclave de las once fuerzas fueron a ocuparse de otros temas importantes se fueron todos a tomar por saco y la dejaron ahí sola la perla cuando volví enseguida noté que faltaba la perla se la han llevado aquí tenemos varias opciones vamos a preguntarle exacto es lo que yo estoy diciendo ¿el maestro de los ritos no colocó protecciones en la perla? ¿por qué no dejó a nadie con ella? es que el protocolo debería haber dejado a alguien dice sí es el procedimiento habitual al tratar con una reliquia desconocida lo cual hace más preocupante la desaparición de la perla tengo un mal presentimiento yo también vamos a preguntarle qué es el concable de las once fuerzas bueno no lo ha dicho el otro pero vamos a preguntárselo el conclave el conclave es el órgano de gobierno de la orde que nos revivimos y seguimos como parte de las viejas el conclave asistió al maestro con temas de estudios de la política y de la investigación vale vale está bien que se lo hayamos preguntado vale el conclave es el órgano de gobierno de la orden vale de la orden si su nombre procede de las once fuerzas de la naturaleza a las que veneramos y seguimos como parte de los métodos antiguos vale el conclave ayuda al maestro de ritos en temas de estudio política e investigación vale eso lo hemos preguntado y aquí le decimos que llegaremos al fondo de este asunto vale completado hemos hablado con ella y y y y y y aquí está la misión claro es que se nos ha ido recuerdos enterrados ya hemos cambiado vale habla con el maestro de ritos y a chesis antes de irnos de aquí de su estudio vamos a andar un poco por aquí aquí nada aquí un texto no hay nada interesante esto que es nada baúl buscar vamos a coger lo que hay aquí nos lo llevamos si nos da la opción la cámara me ha puesto porque me ha acabado de levantar hace un rato aquí libros libros botella de alquimia guardamos sobre la espina bastón negro venga vamos a leer un libro ya os digo no leemos mucho vale para no hacerlo tedioso pero vamos a leer este vale sobre la espina bastón negro le damos maestro de ritos y a chesis tengo otro candidato para el reclutamiento que merece su atención por lo que me cuenta yosa es un personaje atípico pero que puede ser de gran interés para nosotros el candidato es un tal thor bastón negro un almer y probablemente un automata el nombre es uno que probablemente eligió para sí mismo después de exiliarse de Estivalia pero eso es simplemente una suposición educada todavía no he desenterrado la historia que tiene con el dominio de almer pero no hay duda de que hay poco amor perdido entre él y sus antiguos parientes luchando bajo el estandarte de la alianza del salto de la daga no les ha dado cuartel en la mayoría de las circunstancias ese tipo de enemistad tan arraigada lo descalificaría para ser considerado pero el hombre que yosa me describió en su escudillamiento es noble y caritativo a menudo actúa como mentor y guardián de aquellos que necesitan orientación solo porque está en su naturaleza sin embargo su consejo no solo es valorado por los inexpertos es más de una ocasión en más de una ocasión le han confiado asuntos de gran importancia tanto al archimago del gremio de magos como los señores magos de la casa Telvani creo que bastón negro tiene un gran potencial para convertirse en un Sillit es un mer cuyas virtudes bien pueden superar sus defectos con tu autorización recomiendo que lo mantengamos en observación maestro del conocimiento Celarus puede ser este que haya estado metido en el fregado de desaparecer la perla puede ser puede ser por aquí que hay nada más nada más nada más y si hay otro libro no lo vamos a leer bonito cuadro un poco triste un poco colorido que hay por aquí nada mira eso seguramente mira eso es un no ha parecido a a factotum de la ciudad mecánica tiene aquí como unos o como una armadura puede ser también de lucha pero se parece al a los factotum de la ciudad mecánica de Sozasil lo que es la cabeza pero yo creo más bien yo creo que más bien es una indumentaria vale de guerra ¿no? sí ¿aquí otro baúl? sí vale lo cogemos da igual por aquí que hay no hay nada nada mira un mapa de Tanriel correcto y ese es Auridon vale el portal esto ya lo hemos cogido vale pues vámonos vamos a coger el portal nos vamos de aquí el estudio vale habla con el maestro de ritos ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ah está aquí están en ¿dónde debería estar la perla? no porque la perla no estaba cuando llegamos ahí ir a Dal algo pasa en la playa son los Yagra están invadiendo Arteum ostras la perla de algún modo fue utilizada para invocar los Yagra tenemos que defender la playa espera ¿es que es una perla? eso sería mío estoy en camino para la ayuda eventualmente el maestro de oro y su perla pueden esperar los Yagra son nuestras principales preocupaciones vale el caballero dorado ya nos apareció en una durante nuestros idas y venidas por Estivalia nos apareció un caballero dorado vale ¿este quién es? Iradal vale aquí está nuestra amiga Val vale vamos a hablar con el maestro de ritos a ver qué nos dice qué ha pasado venga hablamos qué pasa cuéntame vaya tela están aquí están en Arteum el estanque de evidencia reveló que los Yagra han invadido nuestra isla deben de haber abierto un camino usando la perla bisal de algún modo o sea se han transportado del continente y a este plano dimensional que está que no está que está fuera como la ciudad mecánica pero han abierto un camino con la perla bisal tenemos que bajar a la playa para repeler a los invasores y le decimos ¿por qué invaden la isla los Yagra? vale vienen buscando conocimiento vale dice los Esloa de Mar siempre han codiciado Arteum y sus secretos desde la playa pueden llegar hasta las ruinas del colegio de los Sigit donde guardamos reliquias y otros objetos de naturaleza arcana si los Esloa de Mar se hacen con uno de esos artefactos pues todavía más poderosos todavía y le decimos si los Yagra atacan por la playa ¿cómo ha llegado la perla hasta aquí? claro pero la perla hasta aquí no, si la perla se la han llevado ¿no? no entiendo si los Yagra atacan por la playa ¿cómo ha llegado la perla hasta aquí? vale es otra perla no es la perla que teníamos aquí investigando es otra perla como las que tenía en Ictivalia ¿vale? las perlas avisales que encontramos al principio y luego en la cueva en el sumidero de Relentil vale ya le preguntamos ¿cómo ha llegado una perla de esas características aquí? yo pensaba que era la que tenían la que se han llevado pero nos da a entender que no eso es un misterio que podemos resolver cuando hayamos terminado con el problema que tenemos entre manos tenemos que ir a la playa destruir la perla y cerrar el portal de Yagra ¿vale? ¿me ayudarás en mi misión? evidentemente te ayudaré a destruir la perla vale ¿vale? 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 Lo más positivo Y lo vamos a dejar aquí Antes de ir a la playa Vamos a dejar este episodio aquí ¿Vale? ¿Aquí qué hay? No, alguien que ha tirado un área o ha tirado algo Bueno, aquí hay muchos compañeros Lo vamos a dejar aquí Como bien os digo, este episodio, ¿vale? Y el próximo episodio iremos a la playa Y vamos a combatir contra los Yagras ¿Vale? Vamos a derrotar Y a destruir la perla Entendemos que así Ese será nuestro cometido ¿Vale? Nos ha pedido Valsirin que sigamos al maestro de ritos Pero nosotros nos vamos a quedar aquí Nos vamos a despedir Este capítulo Bendiciones para todos, como siempre Que estéis disfrutando mucho Ahora viene el festival de la bruja De Halloween Que habrá que hacer algo especial Y... Mano en el corazón Muchas gracias a todos por estar viendo estos gameplays Este nuevo episodio Que nos llegará Lunes Y el viernes pues otro, ¿vale? Como quiero hacer Lunes y viernes Pero la semana pasada Me fue imposible Así que nada Me despido de todos vosotros Que seáis muy felices Que os vaya bien Y espero que os haya gustado Este gameplay Si es así Dadle un buen like ¿Vale? Suscribiros al canal Activad la campana Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Adiós Y nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video.